Ante el juzgado tercero penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar, una pareja fue acusada presuntamente por haberle causado la muerte a su hijo de dos años, tras una fuerte golpiza que recibió con objeto contundente en hechos ocurridos el 22 de abril del año 2021 en una finca del municipio de Manaure Cesar. De acuerdo al ente acusador Charlie David Márquez Morales, padrastro del niño y Michelle Salgado Yance, la madre del menor, lo habrían golpeado y posteriormente lo llevaron al hospital, indicando que este se había caído de la maca donde dormía y por lo que tenía diferentes golpes en el cuerpo. Sin embargo, los resultados de medicina legal reveló que el menor falleció a causa de un trauma cráneocefálico severo y traumas abdominales con de sangre hepático. Posteriormente la Fiscalía ratificó que el delito por el que se le continúa procesando a los acusados es el de homicidio agravado y no culposo. El juez de conocimiento programó la audiencia preparatoria para el día 5 de agosto a las 8 de la mañana. En la actualidad los acusados se encuentran en libertad por vencimiento de términos. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Gracias. 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 Gracias.